Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve como es breve diccionario para definir quien eres. Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro, porque encuentro paz, pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual, quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego, hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro, porque encuentro paz, pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual, quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. Porque te quiero, día tras día, quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida. Porque te quiero, día tras día, si estoy triste pienso en ti y se alegra el alma mía. ¡Te sigo queriendo! Porque te quiero, día tras día, tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Porque te quiero, día tras día, no hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!